Entonces vamos a aprender hoy con nuestra experta, tía Inma Carolina, en la pizarra, que ya estamos en ella, a cómo desintoxicar nuestros muchachitos para que empiecen a absorber ese pan de la enseñanza nuevamente después de tanta fiesta en Navidad, después de Santa, después de Reyes y la vieja Belén. Tía Inma querida, buenos días. Buenos días, familia. Qué rico compartir con usted, Juan Carlos. Un abrazo. Bueno, mire, solo para que usted sepa, yo estoy vestida hoy. Vamos a correr, vamos a correr. Sí, sí, yo corro, yo corro, yo corro. Me tocan seis esta tarde. Ojalá y no se mojen porque va a llover. Es mejor, es mejor. Se corre mejor cuando llueve. En las terrenas donde tuve la oportunidad de cerrar mis fiestas navideñas, fue donde corrí mi primer 10K, corrí mi primer 10K del 2023 este domingo. En la carretera, en la carretera que da Portillo, en la carretera que da Portillo, maestra. Exacto, yo corrí con mi sobrino Joaquín desde el pueblo de las terrenas hasta Portillo y de ahí nos devolvimos. Yo he hecho hasta 26 ahí. Ah, no. Hasta 26 kilómetros. Pero Feliz Sánchez es un niño de teta al lado de ustedes dos. Entre la lluvia y la brisa en contra, nos vamos a reenfocar en el tema de cómo volver a clases. Que es corriendo que estamos ya, ¿eh? Es corriendo. Sí, pero claro que sí, claro que sí. Mira, lo primero es que hay que saber que durante todas estas últimas semanas, los chicos han tenido un horario medalaganario. Sí, sí. Se podían acostar a la hora que quisieran, ver la cantidad de televisión que les diera la gana, jugar con su juego electrónico como que les diera la gana. Y de repente, ¡pap! Comenzamos clases. Hoy, cero hit, cero hit, cero hombre, cero hombre cada vez más. No, un momento. Vamos a ir pasito a pasito llevándolo. Ok, miren, ya hoy comienzan las clases. Esta tarde y la importancia de flexibilidad mental. No es de repente todo cuadrado. No, vamos con flexibilidad mental. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy es el primer día de clase. Y vamos a ir escalonando la cantidad de horas de televisión, la cantidad de horas jugando, la cantidad de horas manejando los equipos electrónicos. Porque todos son buenos. Lo que hay es que escalonar para volver a enfocarnos en cuántas horas al día voy a estar jugando, viendo televisión o desconectado, perdida o viendo otra pareja que estoy feliz. Hay problemas con la conexión de Tia Emma. Con el micrófono. Tia Emma, chequee bien ahí. A ver, porque estos tips son importantes y asociamos el tema de correr como va uno también con los hijos que a la carrera con el tema de los estudios. Pero además también asociar el tema de correr en cuanto a que es despacio. Por ejemplo, yo vengo de una lesión que se cumplen hoy las seis semanas de que me dieron de licencia. Para yo retomar hoy, yo no voy a hacer 10, 12, que para mí 10 kilómetros es una corrida habitual, es una corrida de mantenimiento. Hoy yo voy a hacer seis. Ah, paulatinamente vamos a estar. Entonces mañana voy a hacer ocho, pasado voy a hacer diez, y entonces me mantengo así por lo menos dos semanas, como que en una fase inicial. Entonces, de alguna manera, estos programas son aplicables para todo. Así es. Bueno, y tía Emma hablaba que de manera escalonada, hay colegios que no permiten que sea de manera escalonada, y los muchachos tienen que entrar de una vez, y hablan unos minutitos de lo que fueron las festividades navideñas, y ponen tarea, y llevan los muchachos como deberían, porque tienen que estar forzados. ¿Saben por qué? Porque tienen mucho tiempo de ocio, y muchas cosas que le entretenen alrededor, y mucha tecnología. No le tenga pena a un muchacho. No le tenga pena. Fuerza, no hay que estudiar, aunque hay que tener el espacio de recreación. Sí, sí. Tía Emma. Yo pienso, y aquí es algo clave, que es la comunicación. Así como ya ustedes fueron hablando, y lo acaba de decir Juan Carlos, la importancia de tomar, ah, yo tuve una lesión, yo me siento capaz, yo me siento que puedo. Cuidado con esto que tú acabas de decir, o sea, de metanle candela, porque ellos han tenido muchos días de ocio. Pues, igual que el cuerpo, o igualito que el cuerpo, el cerebro también necesita irse readaptando a el tiempo que voy a estar sentada, escuchando información, el tiempo que voy a estar de descanso, el tiempo que de nuevo me tengo que sentar, hacer tareas. Y, ojo, familia, algo clave, la alimentación. Suena extraño, que de repente yo te estoy hablando de rutinas, de orden, de ejercicio, de estructura, y te hable de la comida. Durante todas estas semanas, los chicos han estado en altos contenidos de azúcares. Ahí sí. Azúcares no solamente por la cantidad de dulces, sino los panes, los arroces, y todas las grasas. Todo eso se convierte en azúcares, y dispara a los muchachos. Es muy importante trabajar con elevar los niveles de frutas y verduras, bajar el pan un chinchililín, bájale un poquito al pan, bájale un poquito al arroz, y tire más hacia la parte de la naturaleza, con una alimentación con carnes magras, de nuevo, mucho, mucho, mucho líquido. El cerebro es muy importante la cantidad de líquido que tenga, porque a mayor hidratación, mejor calidad de pensamientos. Quizás también uno de los elementos que debemos tomar en cuenta para este proceso de que los muchachos vuelvan a su agenda, es la hora de irse a dormir y de levantarse, Magister. Correcto. También es escalonada eso, porque se acostaban bien tarde. No, pero Magister no va a decir, porque en este caso es al revés. Ahí sí tenemos un golpe grande, porque es obligatorio. Yo siempre le digo a los papás, miren, comiencen dos, tres días antes, y los muchachos te dicen, son mis tres últimos días. Yo no voy a acostarme hasta el último momento. Sobre todo los adolescentes. Dice, especialmente, dice un dicho, un gutazo, un trancazo. Entonces la consecuencia natural, que si tú te acuerdas a las 11, a las 12 de la noche, porque ya voy a ir en el último día de vacaciones, una de la mañana, es que igual te tienes que levantar entre 5 y media y 6 para tú arrancar, coger el tapón y llegar a la escuela. Cuando tú te has ido aviando en el curso, y cuando te ves tan engaño en el curso, ya tú sabrás. Bueno, la mía yo la acosté ayer a las 9, y entré a su cuarto a las 11 y media a buscar algo y seguía despierta, porque en las navidades estuvo acostándose a las 2 y 3 de la mañana jugando en casa, porque ya los juegos se dan con anticipación precisamente para que ellos lo disfruten. Le di una gomita de melatonina y ni eso hizo magia. Ni eso. La mía yo estaba despierta como hasta la una. Pero ya a la hora, ¿a qué hora se levantó? Pero hoy se levantó temprano. Ok. A las 5 y media. Eso la va a obligar a dormirse temprano. Déjeme decirle, tenemos que irnos, tía Erma, sí. Los sibaeños, los sibaeños la llevamos mejor, porque nosotros, el niño besué que nos deja, a los capitaleños, es que dice que nos reyes, y al otro día tú tienes clase. Así que estoy muy agradecida, de verdad, estoy en el instigado. No se crea que esta San Juanera copió los sibaeños. Tía Erma, hay que seguir con este tema en el mes de enero, porque es un mes de reincorporación, y a través de las vías que están en pantalla, ustedes pueden contactar a nuestra experta, también cualquier inquietud, sugerencia de tema, a través de esas vías, tía Erma Carolina Fernández. Con ella nos despedimos en el día de hoy. Mañana hay un rumbón aquí de cumpleaños. Los primeros cumpleañeros del mes de enero y del año 2023. Mañana aquí en El Despertador. Bye, bye. Gracias por la sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!